A ver, vamos a ver, yo no sé si confundo, pero a ver, la productividad se mejora, se incrementa a base de capital, a base de inversión. El hacer que la gente trabaje por menos dinero no mejora la productividad, mejora otras cosas, y de eso los chinos saben mucho. Pero la productividad se mejora a base de inversión, y la inversión hoy es carísima, y más es cara si la empresa fabrica bajo valor añadido. Aquí han saqueado una cosa interesante, los jóvenes. Tres datos sobre los jóvenes. En España la tasa de desempleo juvenil es el 43%, en Holanda es del 10%, quiere decir que algo pasa. La tasa de temporalidad de los jóvenes en España es del 60%, y la tasa de mileuristas entre los jóvenes del 80%. Está claro que los jóvenes españoles tienen un problema, y los holandeses el problema es mucho menor. Julio Rodríguez. Sí, en todo caso yo creo que todas hemos defendido de alguna manera que el sistema financiero... Sí, en todo caso yo creo que todas hemos defendido de alguna manera que el sistema financiero...